¿Qué es el mercado global del vino? A partir de 1960-70 cuando podemos ver cómo realmente emergen en los mercados internacionales nuevos productores, los llamados países del nuevo mundo, cómo también se difunde el consumo de vino con una mucha mayor penetración a países que tradicionalmente no eran consumidores. Entonces estamos en un escenario mucho más integrado tanto desde el punto de vista de la oferta como desde la demanda. El consumo del vino en el mundo va a seguir aumentando en los próximos 15 años, que es un poco lo que hemos proyectado hasta el año 2025. Yo creo que tendría un doble reto. Por un lado, tratar de lograr una mayor penetración en lo que serían mercados no tradicionales, mercados relativamente recientes como puede ser el mercado asiático, el mercado chino, mercados emergentes como puede ser el mercado de África, o mercados ya más consolidados como el mercado norteamericano, que son los que van más a crecer estos próximos años. Y quizás también el tratar de escalar un poquito en lo que sería la cadena de valor hacia vinos de un valor, podemos decir, algo más alto, teniendo en cuenta que Rioja está muy bien posicionada en España en este sentido. Bueno, desde el punto de vista del consumidor, el caso español es tremendo porque ha habido un derrumbe del consumo en los últimos 20 años. Tenemos un consumo prehabitante menor que Alemania ya, lo cual es espectacular. Y las perspectivas es que crezca un poquito el consumo de vino en España, en términos, me refiero, per cápita y algo más en términos absolutos, quizás. Pero realmente lo que hay es un problema con las generaciones más jóvenes que han abandonado el consumo de vino o lo hacen en una medida muy pequeña. Entonces quizás sería un segmento que hay que trabajar porque se está exportando una parte de la producción impresionante en comparación con otros países productores y estamos consumiendo en comparación con consumidores tradicionales como Francia o Italia muy poco vino.